Buenas tardes amigos de Habla Hispana Hace un ratito les estaba comentando y haciendo el unbox de su hermano El SSD Clev Urbane U610 de 480 El que tenemos aquí, que estuvimos hace un ratito haciendo el unbox Les dije que, bueno, este era igual, pero vamos a hacer el unbox Para mostrarles un poquito, no creo que haya diferencias Pero todo el empaquete es igual, Clev SM Core En este caso, 240 GB, tenemos 560 MB de read y 390 Como les conté antes, Clev es una marca coreana que utiliza MLC, Multilevel Cell de 2 bits De escritura, 2 bits de lectura Es la NAND Flash que más duración tiene, o Endurance Y realmente es más cara de fabricar, pero es muy efectiva Todas las marcas que apunten a que el usuario use datos, use juegos, use storage, lo que sea Van a incorporar el MLC TLS, Triple Cell de 3 bits Es muy utilizada, es más barata Y causa un desgaste un poco mayor sobre la NAND Flash Pero bueno, no es una cosa del otro mundo Ni nunca vi un SSD que se me muera en mis manos por eso Así que bueno, vamos a abrirlo Como les dije, el recalco, Clev Tiene una estética muy bonita Muy minimalista Una presentación sobria, digamos Una imitación de aluminio Es un calco, en realidad Vamos a abrirlo Aquí Ahí va Bueno, ahí tenemos el Acronis Vamos a ponerlo para abajo Después lo regalo en la página, no se preocupen Bueno, ven que precioso el SSD Sólidos, todos los conectores Una calidad, estila calidad Como digo yo Es una marca muy, muy buena Muchos usuarios de aquí, de Uruguay En el país Han quedado muy contentos probándola Por los números que arroja Y bueno, esperemos que pronto esté en nuestro mercado Bueno, vamos a aprovechar, ya que estoy Y vamos a mostrarles los dos Los dos hermanos Clev 480 Y 240 Muy bonitos Discos de estado sólido Se los dejo aquí En cuanto a controlador En cuanto a NAND Flash Que utiliza Se utiliza caché de DR3 Que todos utilizan Vieron que adentro hay un chip INIX o NANIA Que es la memoria de DR3 Se utiliza como Como caché Y También han incorporado Single Level Cell Caché Pero bueno Vamos a estarles Les voy a estar mostrando todo esto Cuando los conecte Y los tenga funcionando Y estemos En la sesión de Pruebas De test y pruebas Para los mismos Así que bueno amigos Por aquí los estoy dejando Hasta el nuevo video Con box y detalles Técnicos Y nos vemos prontito Chau 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 chau